Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Así fue la reunión entre los participantes de Hexatlón y Servaíber México, una noche llena de adrenalina y risas. Así fue la reunión que tuvieron los participantes de Hexatlón y Servaíber México, a donde no faltó Mati Álvarez. Hexatlón y Servaíber México son dos de los reality shows más queridos por parte de los televidentes, cuyos participantes han hecho historia en las tierras de República Dominicana. Nuestros conductores intentaron un challenge con globo y agua. El pasado fin de semana, concursantes de Hexatlón y Servaíber México tuvieron una especial reunión en un restaurante de la Ciudad de México, donde no faltaron las risas y una exquisita comida. El reencuentro contó con la presencia de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes a su vez también convivieron con Dagen, Lalo Urbina, Bernadette y Jero Palazuelos. Tal parece que fue un reencuentro de campeones, pues recordemos que Lalo Urbina ganó la segunda edición de Servaíber México y Mati Álvarez se ha convertido en la mujer con más campeonatos en la historia de Hexatlón. Y no se diga de Evelyn Guijarro y Simena Degen, quienes también han demostrado gran interés en los respectivos reality shows donde participaron. Así fue el reencuentro de los participantes de Hexatlón y de Servaíber México luego de pasar la tarde en un restaurante de la Ciudad de México. Lalo Urbina cerró el reencuentro con una épica fotografía en sus redes sociales. Chulada de tarde con estas genjes que adoro, pura crack, escribió el ciclista en su cuenta de Instagram. No es la primera vez que Lalo Urbina se reúne con algunos participantes de Hexatlón, pues también es gran amigo de Aristeo Cázares. En otros temas, la tercera temporada de Servaíber México está por estrenarse en exclusiva por nuestra señal de Azteca 1, donde solo un sobreviviente logrará superar esta aventura. En abril de este año, Warrior confesó aventaneando que esta edición de Servaíber México estará llena de condiciones más severas. En esta ocasión van a sufrir más. Las condiciones serán mucho más severas. Las pruebas serán terribles. Queremos encontrar el verdadero sobreviviente, reveló el presentador.